Hoy hablaremos sobre la alimentación complementaria, el proceso de introducir alimentos sólidos o líquidos en la dieta del bebé, cuando la leche materna o fórmula ya no son suficientes, Ginés. Así es, y para explicarnos todo lo que los padres deben saber sobre este importante paso, pues tenemos como siempre a la doctora Luli Gil, especialista en pediatría. Adelante, doctora, cuéntanos. Muy buenas noches. Para mí, como cada semana es un privilegio enorme contar con su sintonía y poder llevar luz a estos padres y madres que nos sintonizan cada semana. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo muy importante para los padres primerizos, que nos mandan preguntas, repetición, de qué puede comer mi bebé, qué yo tengo que darle, le puedo dar té, le puedo dar agua, a los cuántos meses le puedo dar agua, a los cuántos meses yo puedo iniciar la alimentación complementaria. Yo sé que hay muchas preguntas, sobre todo cuando tú empiezas esta vida hermosa que se llama la maternidad, pero tenemos que puntualizar algunas cosas. Por ejemplo, un bebé no puede nunca, bajo ningún concepto en los primeros días de recién nacido, administrarle té, porque son muy hepatotóxicos y pueden dañarle mucho el riñón y el hígado a tu bebé. Por eso es que nunca nosotros recomendamos el uso de la tizana en los primeros meses de vida. Después de esto, la segunda pregunta que es muy frecuente para nosotros los pediatras es, ¿cuándo yo debo empezar a darle agua a mi bebé? Si tu bebé tiene una lactancia exclusiva, él no necesita agua porque el 80% de tu leche materna contiene agua. Ahora bien, si ya después de los seis meses tú empiezas lo que es la alimentación complementaria, tú puedes introducir el agua en tu bebé. Pero para los seis meses, el agua a consumir que debe de tener tu bebé en la casa es un agua que tenga flúor para que lo ayude con la dentición y tiene que ser un agua que esté estéril para evitar lo que es la gastroenteritis en niños lactantes. Cuando tú empiezas la alimentación complementaria que se inicia, primero con frutas y vegetales y después de los siete meses empezamos lo que son los carbohidratos y las proteínas. Pero a los seis meses tú puedes empezar todo lo que es el abanico de frutas y vegetales introduciendo actualmente los más alergénicos. Es decir, la Sociedad Americana de Pediatría recomienda que en los primeros meses del inicio de la alimentación complementaria se le ofrezca al bebé el huevo, el maní y los alimentos que pueden ser altamente alergénicos para tu bebé. Esto te lo tiene que decir tu pediatra porque eso va a depender cómo esté evolucionando tu bebé, si tiene algún tipo de alergia, si tiene alergia a la lactosa o tiene alguna alergia al gluten. Entonces bajo ese esquema va a ser lo que va a iniciar tu bebé y va a tener una alimentación complementaria seguido de lo que él necesita. Después de los seis meses, llamémoslo siete, ocho meses, es donde tú introduces los carbohidratos. En los carbohidratos vamos a tener el arroz, la habichuera, los plátanos, los víveres, entre otras cosas. Pero recordemos algo muy importante, a los seis meses una sola comida, a los siete meses dos comidas, dos meriendas, iniciando con el desayuno y el almuerzo o el almuerzo y la cena según tu disponibilidad en la casa porque si tú trabajas y no puedes darle el desayuno a tu bebé, yo prefiero que se lo dé de cena la segunda comida para que tú puedas observar y tú puedas vigilar qué pasa con tu bebé cuando consume alimentos nuevos. Es importante ya para los ocho meses la introducción de las carnes y la proteína. Ya después, entre los nueve, diez, once y doce meses, el menú a elegir depende de la alimentación que tengan los pases. Es decir, si tú en tu casa no consumes muchas proteínas y consumes más vegetales, si tú no consumes huevo u otras cosas, ese menú que debe llevar tu bebé se va a ajustar a tu estilo de vida. Pero lo más importante en esto, cuando hablamos de alimentación complementaria, es que al sexto mes es cuando se debe iniciar la alimentación complementaria y que no se le pueda ni arroz ni habichuela al inicio de la alimentación complementaria porque ese bebé todavía no tiene los anticuerpos para contrarrestar alguna gastroenteritis que le pueda dar por una alimentación que no vaya de acuerdo a su edad. Por eso es que siempre nosotros recomendamos que después de los seis meses se inicie la alimentación. Pero, si tú tienes una lactancia materna o un bebé que se alimente con otro tipo de alimento antes de los seis meses, eso puede generar algún trastorno gastrointestinal que muchos de ellos son muy difíciles de recuperar a ese bebé que tenga esa manifestación. Entonces, para terminar ese alimento, vamos a decir que todo bebé sano que se alimente una lactancia materna exclusiva debe iniciar la alimentación complementaria con frutas y vegetales a partir de los seis meses de edad. Muy buenas noches. Mil gracias, doctora Luli Gil, pediatra neonatóloga. 809-221-1036, 809-688-4411, extensión 301, y en sus redes sociales muy activa, arroba pediatra Luli Gil.